El Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua decidió establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 1% anual, lo que conlleva a una reducción de un punto porcentual respecto de la tasa de deslizamiento del 2% prevaleciente a la fecha. Esta tasa comenzará a aplicarse y publicarse en la tabla mensual del tipo de cambio oficial a partir del 1 de febrero de 2023. En una nota de prensa, el BCN detalla que esta decisión se adopta en el contexto de un marco de política macroeconómica adecuada e indicadores macroeconómicos en crecimiento. La evolución económica y financiera reciente presenta los siguientes resultados. La consolidación de la estabilidad monetaria y cambiaria se refleja en que la brecha cambiaria en el 2021 y en el 2022 no ha excedido el 0.5% y hay suficientes fondeos de divisas, al hecho que en los dos últimos años el BCN no ha tenido demanda sino más bien oferta de dólares, por lo que para satisfacer la mayor demanda por Córdobas, ha comprado divisas para mantener el equilibrio monetario. La entidad monetaria puntualiza que en medio de estas condiciones favorables, la reducción del deslizamiento ayudará a compensar en nuestra economía los efectos de la inflación internacional y reforzar la previsibilidad del tipo del cambio nominal, fortaleciendo así la estabilidad de la moneda nacional. Desde diciembre del 2020 la tasa de deslizamiento vigente en Nicaragua era del 2%. Para Noticias 12, Luisa Centro.